En la etapa preliminar de los trabajos de mantenimiento y mejoramiento que se han efectuado sobre el tramo de la transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamarra, el ingeniero encargado socializó cómo van las obras. Hemos venido haciendo unos trabajos en la carpeta asfáltica, hemos venido instalando unos dispositivos o elementos viales como defensas metálicas para propender por la seguridad, hemos instalado tachas reflectivas para que en la noche los usuarios se puedan guiar mejor. Dentro de los servicios está la atención al cliente para cualquier información sobre los cierres de la vía. Pueden comunicarse a la línea nacional 018-096-4440 y también el numeral 737 desde sus teléfonos de Movistar, allí los van a atender las 24 horas del día, los 365 días al año, en el cual también van a poder tener allí información sobre el estado de la vía, si tenemos algún tipo de cierre, si tenemos alguna afectación. En esta etapa preliminar de la transversal se tiene previsto ejecutar todos los arreglos necesarios de la vía.